Jo jo jo, ¿Cómo estáis peludo? Aquí estamos en un nuevo video informativo O no video informativo, tomen solo esto como Un parte como yo, no sé, deseándole Bueno, en realidad no sé qué estoy diciendo Pero solo quiero desearle unas felices navidades Ya que estamos en fechas festiales, o sea de puras fiestas y esas cosas Y espero que tengan un buen día y todo eso Este video más que todo es para hablar sobre No voy a hablar solo sobre las felicitaciones y eso, eso también es una parte Pero también voy a hablar de otra cosa Sobre un factor que necesita ya nuestro canal Para que haya más entre comunicación entre tú y yo Ok, bueno, primero principalmente quiero desearles unas felices fiestas Ya que espero que tengan unas felices fiestas La pasé muy bien Hoy, si no me equivoco, este video estará Si no está el 24, estará el 25 Pero más que todo quiero desearles feliz año nuevo Felices fiestas, todo eso Estuve un buen tiempo subiendo videos Un buen tiempo lo que sería en partida de Skywalk con Anderson Con Goku Con Julio no he podido ya que Él tuvo un problema con su PC Así que ya se ha retrasado Bueno, hoy voy a hablar sobre otro tema Bueno, primero Espero que tengan un feliz día hoy Lo estoy grabando en 24 y espero que tengan Un día súper, súper candente Súper, así Y si ven tantos fondos de Marvel Es que estoy hoy súper mega No, esto Últimamente estoy súper viciado con Marvel La verdad que todas sus películas me están dejando loco Y bueno Felices fiestas, pelulitos ¿Sabes? Peludito, Lord Felices fiestas, peluditos Espero que tengan un muy buen día Y todos estos días la pasen Fenomenal y todo eso Y bueno Ya ahora vamos a hablar sobre otro Quiero Si llegaste a esta parte del video Por favor no te salgas Necesito tu opinión Pero que me escuches Que me escuches Entonces quiero decirte esto En redes sociales no estoy No hay mucha comunicación Entre mis suscriptores O sea, entre peluditos y yo Entonces quiero hacer Crearme Una cuenta ya Facebook Ya tengo una página Pero quiero una cuenta en sí Una cuenta Una ¿Cómo se dice? Un perfil o algo así Que podremos hablar Mucho más fácil Con todos los peluditos Que si cosas así Compartir videos más cómodamente Ya que Twitter y Facebook Me pueden escribir De todas maneras Y yo le voy a responder Pero para En ese medio de comunicación Para estar más comunicados Los dos Entonces para eso Eso es lo que quería hablar Sí Y la verdad que Espero que tengan Un feliz día Espero que la pasen Estos días festiales Muy muy bien Que coman mucha carne Que Uy Lo típico de su país Espero que la pasen muy bien Y bueno peluditos Espero que les haya gustado Este video Si le das Bueno En realidad no Voy a hacer Como si fuera Este video ya es especial Entonces pero Espero que tengan Buenas felices navidades Entonces Felices navidades Bueno Que tengan buenas fiestas Y todo eso Y bueno Que no se te olvide Que no se te olvide Comentar aquí abajo Para ver Que te parece De como sería Yo crear ese perfil Y lo dejaré Obviamente en la descripción Para que vayas para allá Me manejen la solicitud Si tienes en Facebook Y podremos chatear Muy cómodamente Hasta grabar Lo que sea Y bueno peluditos Espero Que bueno Tengan buenas fiestas Y nos vemos En otro video Cualquier cosa Y lo de actividad No se si podré subir video Después del 25 La verdad No se tengo que ver Porque estoy muy ocupado Como todos Como todos en navidades Obviamente aquí en Venezuela Pues los estrenos Están Cucu Cucu Y bueno peluditos Nos vemos en otro video Espero que tengan felices Vietas Vietas